La reconocida tiktoker venezolana Indira Urbaneja ha lanzado un contundente mensaje sobre la nueva estrategia de la oposición en Venezuela, la cual según ella se basa en la persecución y exposición de personas con el fin de sembrar miedo entre la población. Urbaneja critica duramente estas tácticas, afirmando que solo buscan desestabilizar el país y crear un ambiente de inseguridad y desconfianza. Además, señaló a Estados Unidos instando a sus líderes a evaluar su postura hacia Venezuela y dejar de respaldar acciones que promueven el caos y la violencia. Indira Urbaneja llama a la oposición a ser coherentes en sus acciones y a cesar la incitación al conflicto, enfatizando que el pueblo venezolano anhela la paz y la estabilidad. Vayamos a mirar. Yo quería dejarle esta reflexión. Yo no siento ni un ápice de preocupación por todas las amenazas, los trapos rojos que están tratando de montar para dañar mi imagen o para hablar de mí. Eso a mí no me quita el sueño. A mí lo único que me quita el sueño en este momento, y le quiero hacer un llamado a toda la clase política de este país y a la comunidad internacional, es que estamos banalizando el conflicto. ¿De verdad ustedes creen que esto es chiste, que esto es juego? El tema de exponer personas, el tema de amenazar personas, el tema de ofrecer recompensas por personas. Miren, así se construye una guerra civil. Así se construye una olla de presión que nos puede llevar a los momentos más oscuros de nuestro país. Es hora de poner un alto al odio en el tema venezolano. Como venezolana le exijo a todos estos artistas, a todos estos influencers, a todos estos líderes, entre comillas, mundiales, presidentes, personalidades que tienen cargos importantes en sus respectivos gobiernos, detengan el jueguito macabro con Venezuela. Nos quieren llevar a una guerra civil. Porque así como la oposición está amenazando a quienes venimos del chavismo, el chavismo también puede empezar a tomar la misma actitud. ¿Y qué es lo que quieren ustedes? ¿Qué es lo que quieren ustedes? ¿Un baño de sangre para satisfacer sus egos? ¿Qué es lo que quieren ustedes? ¿Que nos matemos hermanos contra hermanos? No sean irresponsables sobre todo ustedes. Sobre todo ustedes, los que se fueron de este país. Respeten por lo menos a los que nos quedamos. No nos hagan culpables de sus frustraciones. Ustedes, artistas que están pelando y comiéndose un cable allá en Miami, lo que quieren es tumbar maduro como del lugar para venirse para acá. Quieren volver, no importa, este es su patria, este es su país. Pero no puede ser volver sobre las cenizas. No puede ser volver sobre la sangre del pueblo. No puede ser volver sobre una guerra civil. Reflexionen, reflexionen, reflexionen. Bien, díganme toda esta gente que está pidiendo intervención militar extranjera. Claro, viven afuera. Esos no saben lo que es salir corriendo a meterse en un refugio. Como sí lo saben mis abuelos, porque como ustedes saben, yo soy descendiente de libaneses. De escuchar una sirena y meterse en un refugio porque están cayendo las bombas. Porque ustedes no saben lo que es venir caminando por una plaza y que te vuelen en mil pedazos porque estalló un carro bomba. Esa vaina no la hemos vivido en este país y ustedes nos quieren llevar a eso. Y sí, estoy arrecha porque ustedes son unos irresponsables. Porque el liderazgo opositor de este país que nos quiere llevar a una guerra civil es irresponsable. Y esto no tiene nada que ver con exigir transparencia. ¿Le quieren exigir transparencia madura al CNE? Chévere, háganlo. Pero háganlo desde la democracia. Háganlo desde las instituciones. Ustedes hablan de una dictadura y se portan peor. Peor se portan. Es hora de la paz. Le hago un llamado al gobierno de los Estados Unidos. No sigan dañando a este país. ¿Quieren petróleo? Chévere, vengan y cómprenlo y llévenselo. Pero no busquen nuestras riquezas bajo un baño de sangre. Reflexionen. Reflexionen. Porque este país no merece ir a una guerra. Este país no sabe de guerra. La única guerra aquí durante todos estos años ha sido un Caracas Magallanes. Bueno, y ahora los tiburones esos locos. Los quiero. Dios los bendiga. Con un mensaje claro y esperanzador, Urbaneja se posiciona como una voz de sensatez en medio de la turbulencia política del país. Destacó la importancia de buscar soluciones pacíficas y de trabajar en conjunto para el bienestar de todos los venezolanos. Dejando atrás estrategias que solo promueven la división y el enfrentamiento, la confrontación entre hermanos venezolanos. Su llamado a la coherencia y a la paz resuena en un momento crucial para Venezuela, donde la ciudadanía está cansada de la violencia y la incertidumbre. Indira Urbaneja se muestra firme en su convicción de que solo a través del diálogo y entendimiento se podrá construir un futuro próspero. y seguro para todos los venezolanos. Esperemos que la sensatez llegue a la oposición y llegue a los Estados Unidos. Pero que llegue con la verdad. Que llegue como tiene que llegar. Que las decisiones entren a ser parte de las soluciones. Díganme toda esta gente que está pidiendo intervención militar extranjera. Claro, viven afuera. Esos no saben lo que es salir corriendo a meterse en un refugio. Como si lo saben mis abuelos, porque como ustedes saben, yo soy descendiente de libaneses. De escuchar una sirena y meterse en un refugio porque están cayendo las bombas. Porque ustedes no saben lo que es venir caminando por una plaza y que te vuelen en mil pedazos porque estalló un carro bomba. Esa vaina no la hemos vivido en este país y ustedes nos quieren llevar a eso. Y sí, estoy arrecha. Porque ustedes son unos irresponsables. Porque el liderazgo opositor de este país que nos quiere llevar a una guerra civil es irresponsable. Y esto no tiene nada que ver con exigir transparencia. ¿Le quieren exigir transparencia madura al CNE? Chévere, háganlo. Pero háganlo desde la democracia. Háganlo desde las instituciones. Ustedes hablan de una dictadura y se portan peor. Peor se portan. Es hora de la paz. Le hago un llamado al gobierno de los Estados Unidos. No sigan dañando a este país. ¿Quieren petróleo? Chévere, vengan y cómprenlo y llévenselo. Pero no busquen nuestras riquezas bajo un baño de sangre. Reflexionen. Reflexionen. Porque este país no merece ir a una guerra. Este país no sabe de guerra. La única guerra aquí durante todos estos años ha sido un Caracas Magallanes. Bueno, y ahora los tiburones esos locos. Los quiero. Dios los bendiga. Ya lo ha dicho allí Nicolás Maduro. Lo han dicho expertos. Que la elección fue transparente. Es más, Maduro está dispuesto. Ha puesto un recurso. Pero ¿hasta dónde meten tanto miedo? A las y los venezolanos. Mi solidaridad con Venezuela. Con Venezuela. Ni con Maduro ni con la oposición. Con los venezolanos. Están sufriendo las consecuencias de una campaña mediática de desprestigio. Para el pueblo venezolano. Tiene tanto petróleo. Que lo anhelan tener en sus propias pueblos. Suscríbase al canal. Suscríbase. Suscríbase ahora a Hechos Ecuador. Un canal para la gente que busca información. ¡Suscríbase ahora a Hechos Ecuador! 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 Gracias por ver el video.